Así es, esta es su sección en el mar, hoy miércoles 3 de agosto del año 2022. Hablarle, bueno, antes decirles, recordarles que sólo aquellos que han vivido en las proximidades del mar conocen del dulce sabor que tiene la sal. Y queremos hablarle en este espacio que la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, lo que conocemos como la ASIS, que es la principal entidad empresarial de esta región del Cibao, ha acogido la primera iniciativa que tiene la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte, ASO Norte, en el marco de la estrategia Dos Ciudades, Un Destino. Esto, lo que anda buscando esta institución o estas instituciones es unificar esfuerzos para impulsar la región norte. Y esto sale de un objetivo que estuvieron o que acordaron el 19 de marzo de este año en un encuentro que realizaron en Puerto Plata ambas entidades. Este acuerdo tiene el objetivo principal de convertir la demarcación de Puerto Plata en un destino fílmico, que sea un epicentro mundial de la bachata para también implementar los festivales musicales y también para extender la iniciativa a otras áreas de la zona norte y así poder implementar el multidestino y promover la región de manera mucho más integral en materia de cinematografía y también en aspectos culturales. Como principales iniciativas está también la realización del proyecto cinematográfico Marca País, que conocemos más bien como ADN Bachata, y también tenemos el primer festival mundial de la bachata, que será en noviembre próximo en la provincia de Puerto Plata. Así que estos empresarios de Santiago se han unido al gran esfuerzo que tiene ADN Films y ASO Norte para, a través de esta unión, buscar también la integración y la cooperación entre Santiago y Puerto Plata y que pueda verse no como dos destinos turísticos, sino un destino que es la región norte. Hay que felicitar la inteligencia emocional, tanto de los empresarios de Santiago como de los empresarios de Puerto Plata. Qué bien, con un mismo objetivo, unir esfuerzo. Claro que sí. Puerto Plata, Santiago. Dos destinos, un destino. Dos ciudades. Dos ciudades y un destino. Un destino. Y mira, ama, nosotros estuvimos cubriendo esa reunión con carácter prácticamente de exclusividad. Le agradecemos al señor Carlos Rodolí por ese privilegio. Y el próximo domingo vamos a estar pasando unos minutos de lo que se trató en esa reunión. Qué interesante ese proyecto. Y qué proyección tiene este proyecto de ADN Bachata. ADN Bachata. Que va a proyectar a la República Dominicana. Y esperen lo que está pasando. Señores, ¿ustedes saben que la pareja más importante de la bachata en el mundo no son dominicanos? No. Oigan eso. Bueno, eso pasó con el récord que había, bueno, el récord Guinness de los bailadores de bachata que no estaban en República Dominicana. Y que luego buscaron esta iniciativa, la llevaron a cabo y lograron obtener ese lugar importante a nivel mundial del récord Guinness de la cantidad más grande de parejas bailando bachata de manera sincronizada. Pero la bachata se está bailando en el mundo. Bueno, pero. Pero a nivel de festival, hay un festival que no recuerdo que ellos mencionaron. Que el festival de tres días ya se celebra en tres semanas. Se ha tenido que dividir por secciones, por pueblos y te dan un calendario. Mira, por ejemplo, en Santiago va a estar Anthony Santos, pero en Puerto Plata va a estar Luis Segura. Oye, es increíble el boom de la bachata y nosotros no lo estamos aprovechando. Por eso es que hay que felicitar esta iniciativa de Carlos Rodolí, el equipo de Aso Norte, del Cluster, al igual que la ASIS aquí en Santiago y Sandy Firpo. Hay que saludar esa inteligente decisión. Y qué bueno que lo hayan hecho, porque si Puerto Plata tiene las costas para poder llamar la atención como destino turístico, también Santiago tiene su atractivo turístico, su parte cultural, que también hay que destacar. Y qué bueno que se hayan unido, que estén uniendo esfuerzo para sacarle provecho a estos destinos que territorialmente no están lejos. Si tenemos buenas carreteras, esto se puede lograr. Y gracias a Dios tenemos esa vía en buenas condiciones.